¡Ale! Y perdone si he fallado, lo siento Gracias por querer tanto a mi viejo Por luchar porque tengamos alimento Mi llanto formó un te quiero Fue la primera mujer que yo conocí Fue la primera persona que luchó por mí Fue la mujer preciosa que lloró por mí Fue la que me enseñó a caminar y seguir Gracias por quererme Gracias por estar aquí Me das tus consejos, me conoces más que nadie Tener una madre como usted me hace ser grande Por favor Diosito, no vayas a alejarme de mi amiga De mi vieja, de mi esposa y haz mi madre Por favor, dime cómo le puedo hacer Dame una receta para volver al ayer Madre mía, perdón el día que fallé No me dejes nunca, siempre cuídame Hoy tu sonrisa ya no es igual Tus ojitos no los vayas a cerrar Tus risas siempre quiero escuchar Aunque estés cansada por tanto luchar Fuiste esa madre que cuido de mi infancia La que cuido de mí y también de mis hermanas Qué linda está la mañana Soy el piso mojado de tus lágrimas Querida madre, soy su hijo del que cuido ese tiempo Soy sus lágrimas caídas en el suelo Soy su rostro cansado y envejeciendo Quiero gritarle que la amo a este viento Y gracias por quererme Gracias por estar aquí Y gracias por quererme Gracias por estar aquí Gracias por ver el video